Y se quedó, no quiero más tiempo Baby, que tú eres tía, nunca te harías Y se quedó, no quiero más tiempo Baby, que tú eres tía, nunca te harías Y se quedó, no quiero más tiempo Baby, que tú eres tía, nunca te harías Y no toco de caleta, yo no juro que es el color de tu planeta Que no la veas, no es cosa Y se se quedó, no quiero más tiempo Y se quedó, no quiero más tiempo Porque tengo rumbo y en tu sobre estás cerrando De una de las cuatro, no quiero ser muy Y se quedó, no quiero más tiempo 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 Baby, que tú eres tía, nunca te harías No quería lo que te oía, y si el reloj no quieras, no quiero todo. No hice nada, no espero querer que me castigues. Y me juro en tu casa, como una serie pegada en mi bebé. Y si el reloj no quiera, no quiero todo. Baby, tú me amasas, ¿qué te pasa? Tú no sabes cuando llevas tu mamorada. Baby, tú me amasas, ¿qué te pasa? Cuando te duermas, te voy a matar en la vida. Mi lengua por tu piel, me gusta la verdad. Tú no puedes mentirte. Yo sé que tú me amasas, tú me amasas y no sabes. No sabemos que esta noche se acabe, que nadie sabe. ¡Que nadie sabe! Comenta el día completo. Cuando te duermas, yo sé que lo diera más tiempo. Baby, que tú eres mía, ¿qué te haría? ¿Y si el reloj no diera más tiempo? Baby, que tú eres mía, ¿qué te haría? Y si te lo haces, no te amas tiempo Y si te lo haces, no te amas tiempo Y si te lo haces, no te amas tiempo Con el brother, lo que decimos dice Baby, me recuerdo mía, lo que te haría Y si te lo haces, no te amas tiempo Y si te lo haces, no te amas tiempo Y si te lo haces, no te amas tiempo